Gracias. Estefanía, mira, minimízala y es que sí. Bueno, bien, ¿qué le puede contar del cuento a mí? Mís, le enseño, déjame compartir un pantalón para enseñárselo. Más luego, mi amor, cuando nos toque lengua, a ellos les comparto pantalla para poder proceder a hacerla a la exposición, sí, que es informar, si no se preocupe. Buenos días, mis. Buenos días, mis. Y buenos días, mis amores. Vamos a iniciar nuestra mañana dando gracias, ¿verdad? A Diosito por este amanecer, por este nuevo día, por todas las cosas buenas que nos pasan. Entonces, vamos a iniciar de esa manera. Ya la estoy grabando. Saben que me olvidé que no he descargado la asistencia. Ya la bajo. Entonces, como yo les decía, vamos a iniciar nuestra mañana con la oración. Pregunto, ¿sí se observa bien la diapositiva? Sí, mis. Ya la voy a hacer más grande. Me avisan si una vez que está más grande se dañó, ¿no? ¿No se dañó? ¿Estamos bien? Sí, mis, estamos bien. Entonces, vamos a iniciar nuestro momento de oración. El mes de mayo, mes dedicado a la Virgen María. Hoy 21, mira. El mes de la madre. El mes de la madre de Dios y madre nuestra. La oración la hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El día de hoy, las intenciones que vamos a ofrecer son las siguientes. Junior, ayúdame con la primera. El día de hoy, ofreceremos nuestra oración por las siguientes intenciones. Para Dios, bendiga a todos, todas las madres de familia, dándoles salud y bienestar. Te lo pedimos, señor. Gracias, Junior. Emixay, la segunda, por favor. Para que Dios tenga misericordia de todo el mundo, ahora que seguimos enfrentando la pandemia. Te lo pedimos, señor. Gracias, Emixayel. Vamos a pedirle ahora a Danita, Dana Falconi, que nos ayude con la tercera oración. Gracias. Gracias, Emixayel. Madre, Santísima Madre. Madre, que crezcan en la fe, confianza y paz interior de Cristo en sus corazones. Te lo pedimos, señor. También pedimos en esta mañana, por todo lo que estamos aquí presentes, ¿no? Pedir a Diosito que nos siga protegiendo y cuidando. Y sobre todo este fin de semana que no nos vamos a ver. El tema que vamos a tratar el día de hoy, el tema que vamos a tratar el día de hoy es María en la Resurrección. Sí, no hay problema, mi amor. María en la Resurrección. Meditación. María está en la soledad. María está en el dolor. Esperaba la resurrección y la promesa del Señor. Ella era dueña de toda la fortaleza. Con su corazón enllagado, esperaba el cumplimiento de lo que por su hijo había anunciado. No tenía una fe débil como la de los apóstoles, no. Ella creía que su hijo sí iba a resucitar y que su muerte era por el pecado del mundo. En el dolor, en esperanza, en la fe, cuesta en que sabía que Dios iba a regresar. Oh, alma mía, si alguna vez te agobia el peso de la cruz, en la delicia de la divina bondad, ella te consolará, te abrazará, te hará esperar, segura de que Dios jamás te abandonará y te hará más llevadera, anticipando los regalos eternos que se nos reservan en el paraíso. Oración, oh María, fortaleza de toda agonía. María, esperanza mía, fortaléceme en la fe y en esperanza. También seguro de que el rey me hará esperes. Florecilla para este mes. Vamos a ver qué le vamos a prometer a María en este día. Vamos a meditar sobre nuestros temores y se lo vamos a entregar a María, y ha confiado de que ella nos va a... Y eso me salió también a mí. Estos miedos se pierdan, ¿sí? Muy bien. Vamos a cantarle nuestra serenata María. El día de esta semana estuvimos con María la Blanca Paloma. Es María la Blanca Paloma, es María la Blanca Paloma. Que ha venido a la América, que ha venido a tragar a mi casa. Que ha venido a América, que ha venido a tragar a mi casa. Desde el centro de una larga, que ha venido a tragar a mi casa. No se detuvo. Muy bien, mis amores. Dar gracias a Dios por estas bendiciones y después que le hemos entonado esta hermosa canción a la Virgen María, pues vamos a hacer la oración. Padre nuestro, estás en el cielo, sanado sea el hombre, que hagan la otra vez que nos corren a la tierra como en el cielo. A nuestra querida Madre del Cielo le decimos. Y la bendición la pedimos con la siguiente oración. Sagrada María, con vuestra licencia, pasar en mi labor, con la vida, con la vida, con la vida, con la vida, con su base, con la vida, con su base, con su base, con su base, con su base. Amén Muy bien, mis amores Una vez que les he tomado la cita Se vino volando Se vino volando Él sigue con el se vino volando Muy bien, esa es la idea Que ustedes mantengan ese amor A ver, la próxima semana ¿Qué música quieren entonar a la Virgen? A ver, los amiguitos que saben de canciones De diositos que van a la iglesia ¿Qué canción? Que burrito sabanero No, anda, pero tiene que ser a la Virgen María El burrito sabanero lo dejamos para las navidades A ver, ¿qué canción? Esa canción me dice Ven con nosotros Ah, ven con nosotros a caminar Santa María, ven, muy bien Vamos a hacerle caso a Madelén Y vamos a ponerle esa canción Para la próxima semana nuestra serenata María Ven con nosotros a caminar Ven, ven, pero ahorita No ¿Quién me dice eso? Mira, acaso Cada semana va a haber una serenata Claro, cada semana le cambiamos una canción A la Virgencita Por el mes de mayo Bueno A ver Vamos a tomarles asistencia Por favor Tener encendido el micrófono Si es que a lo mejor su micrófono comienza a fallar Ya sabes Inmediatamente usted va y apunta en el chat Presente, ¿sí? Ok Pregunto, mira, viernes, mayo 21 Uy, qué rápido pasa el tiempo Jamie, ¿está presente? Ignacio Presente, Mir Ya, deje de llamar a José Ignacio, por favor Alcibar Arriateguín Presente Arroyo Hurtado Presente a mí, mis arroyos Kiara Presente a mí, buenos días Buenos días, Natalia Natalia, Carolina ¿Dónde estás Natalia? Vamos a ponerle F Este, Emily Emily Presente, mis Ya Uy, todavía tienes problemas, Miguelito, con la computadora Me dice en el chat Ya, Miguelito Alanis Ya, mi hijo Alanis Sí, mi amor, sí Ya que le pasó al micrófono de Alanis ahora también Este, Samantha Presente a mí, buenos días Ya, buenos días, mi amorcito Joseph Ya, pero es que yo no pude tener, que no me prendía Ah, ya Joseph Presente, mis Ya Joseph, ayer me decía tu papito que te había borrado la materia de lengua Él envió y yo ya la acepté ¿Ya revisó eso? En la plataforma de moda Estás emocionada, mis Ah, ya, perfecto, mi amor, gracias Este, Romina Presente, mis Ya, mija Eh, Gerald Presente, mis Buenos días Buenos días, Gerald Dana Presente, mis Ya, mi hijita Barbarita Presente, mis Eh, Emily Gaibor Presente, mis Buenos días Buenos días, Denise Presente, mis Buenos días, Denise Camila Presente, mis Buenos días, mija Eh, Eric Sebastián Presente, mis Ya Miguel Danilo Presente, mis Buenos días, Miguel Vladimir Presente Leticia 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 ¿No estás, Leticia? Falta Eh, Miguel Enrique Presente Isabela Presente Ya, mi amor Eh, Andreina Presente, mis Madeline Presente Daniel Rodríguez Presente Buenos días Buenos días Reinaldo Presente Profesor Buenos días, Reinaldo Este Adrián Presente Presente, mis Presente Sí, mi amor Isaías Presente Ya, mi hijo Valentina Presente Derian Presente Christopher Presente, mis Buenos días Buenos días Pamela Estefanny Buenos días Buenos días, mi amor Este José Ignacio Presente, mis Pedro Junior Presente Y Darla Buenos días, mis Presente Buenos días, Darla Muy bien, mira He tomado la asistencia Y no me contestó No contestó Este Parrales Leticia Y Natalia Carolina Pregunto ¿Ya están aquí Presentes Esas amiguitas O todavía no? No Ok Bueno Si más adelante Se conectan Ahí estaremos Hablando con ellas Ok Ah ya Antes de continuar Cierto Se me pasó Eh Bueno Vamos en esta mañana Yo sé que el amiguito Dice Mi cumpleaños El 23 Pero le vamos a festejar En este momento El cumpleaños A José Ignacio ¿Dónde está José Ignacio? Ahí está José Ignacio Es el 25 Es martes José Ignacio José Ignacio Yo pensé que era entre semana ¿No me dijiste? Quitémosle el cumpleaños José Ignacio No le cantemos nada Ya le iba a poner el cumpleaños feliz A José Ignacio Él dijo que era entre sábado y domingo Y digo Ay pobrecito No lo vamos a ver sábado y domingo Vamos cantándole el cumpleaños feliz Dije que era el Ayer dije que era el 25 Vaya para allá entonces Yo dije Uy es el cumpleaños José Ignacio Ya El día lunes Escúcheme bien El día lunes no va a haber asistencia ¿Se acuerda que el otro día veíamos sobre el 24 de mayo? Y veíamos que era una fecha cívica Y cuando son estas fechas cívicas importantes Feriado El lunes es feriado Exacto Estas fechas cívicas lo han hecho feriado Y más que nada Porque también en el Ecuador Se va a dar un acontecimiento muy importante Va a ser la posesión de nuestro nuevo presidente La persona que nos va a gobernar Nos va a guiar Esperemos que con la bendición de Dios sabiamente Por cuatro años Porque si el Señor no gobierna bien Nosotros somos los afectados ¿Verdad? Entonces vamos a pedir Bueno Entonces yo decía Bueno no vamos a estar en el cumpleaños de José Ignacio Pero ha sido el día martes Bueno entonces te esperas el día martes Tu cumpleaños feliz José Ignacio Si ustedes están cerca Un día antes me dicen Me voy a cumplir añitos Para cantarles un ratito Happy Birthday ¿Sí? Ok Bueno Una vez que fue el cumpleaños de José Ignacio Que no es el cumpleaños Vamos a nuestra primera clase de hoy Que es la de Maná Maná Sí, Maná Ah, cierto, cierto Hablando de Maná Yo el otro día En la plataforma del modo Les puse una guía Una diapositiva Y una guía Esas no corresponden De esta semana Yo había enviado mal Esa es de la próxima Entonces yo ayer A sus papitos Por el grupo de WhatsApp Les envié La que correspondían A esta semana ¿Sí? Yo les envié Igual ya también está corregida En la plataforma del modo Pero si usted no la tiene No importa Ya les he dicho Si usted no tiene el taller Usted puede trabajar en un cuadernito Eso sí, bien bonito Le hace la captura de la foto Y eso lo sube Como para yo revisarle En asignación ¿Sí? Pero sí hay ciertas asignaturas Que tienen bastantes gráficos Y ahí sí les va a tocar Este Hacer las impresiones Yo por eso les mando Con anticipación Para que ustedes tengan Todo un fin de semana Para sacarle copia A los talleres ¿Sí? Bueno, entonces Dicho esto Vamos a comenzar Nuestra clase de maná A ver, cierto Por aquí yo vi A Mixael Por ejemplo Mixael Andreina Ellos están con la camiseta De maná La de color amarillo Ya Ya ¿Quién se acuerda A qué grupo de maná Ustedes pertenecían? A Lumen Day Y Larita Y Larita Ya Y Larita Ustedes que están En el cuarto año Ustedes pertenecen A Larita Pero la camisa amarilla Es del cual era? Del cual De Lumen Day Lumen Day La luz La luz de Dios ¿Verdad? Esa era de color amarillo Cuando usted estuvo En segundo Y en tercer En cuarto Estuvo en cuarto Y en quinto Usted pertenece A Larita ¿Quién recuerda Qué significa Larita? No sé No sé La vela La felicidad La alegría La alegría Y Larita Significa Alegría Ustedes son Un grupo Del nivel de maná Que transmiten Alegría Alegría Si el día de hoy Vamos a conocer Un poquito Vamos a recordar Qué es maná Sí Porque maná No es solamente Ponerse una camiseta Uy Me olvidé Ponerme mi camiseta De maná La mía es azul Este no es solamente Ponerse una camiseta No Es sentir Este El significado De lo que es maná ¿Verdad? Entonces Vamos a recordar Un poquito Eso Sí A ver Tenemos Guía Uno Hoy Veintiuno De mayo Este es el logo De maná Vamos a recordar El día de hoy Un poquito Acerca de eso Tema Uno Soy miembro De maná El objetivo Lee Por favor Eric ¿Cuál es el objetivo De maná? Impulsar El protagonismo De la niñez Y la participación De los estudiantes En la vida Del grupo De maná Para construir Un nuevo modelo De participación Ciudadana Y cristiana Muy bien Mira Dice entonces Que el objetivo Es que tantos niños Como jóvenes Participen De este modelo Cristiano ¿Verdad? Muy bien ¿Cuál es la destreza? Por favor Emily Gaibor Lee la destreza Conocer Emily Conocer Los principales Conocer Los principales Mi no Lo encuentro ¿Dónde está eso? A ver Déjame Marcártelo Para que veas Aquí Conocer Los principales Símbolos Conocer Los principales Símbolos Del Movimiento Apostólico Nazareno Mediante Textos Informativos De la Congregación Para Consolidar La identidad De los miembros De la comunidad Educativa Odilenche Muy bien Conocer Los principales Símbolos Recuerde que Maná Tiene un Higno Maná Tiene una Bandera Maná Tiene una Oración Maná Tiene unos Colores Específicos Entonces Todo eso Nosotros Debemos Identificarlo Muy bien Bárbara Lee Por favor El criterio Expresa Barbarita Lee Por favor Expresa Su identidad Criterio De evaluación Ya lee Donde dice Expresa Ah ya Expresa Su Su identidad Como miembro Activo Del Movimiento Apostólico Nazareno Maná Muy bien Dice que Usted expresa Su identidad Entonces En este momento Yo le vuelvo A preguntar Mis niños En qué nivel Usted está De Maná ¿Qué responde Usted? Clarita Clarita ¿Y qué significa Clarita? La felicidad La felicidad Muy bien En este momento Les voy a presentar La canción De Maná Ya les voy a mandar En un Word La letra Para que ustedes Se la aprendan Los que saben Vamos a No sé Si no que Antes de iniciar Vamos a hacer Una dinámica Se acuerda Que cuando hacíamos Iniciamos Con una dinámica Entonces Nos ponemos De pie Si nos ponemos De pie Y vamos a hacer Una dinámica Recuerda Que nosotros Somos una creación Preciosa De Dios Y gracias A Dios Nosotros Nos movemos Gracias a Dios Estamos en este momento Con vida Así que Les estoy dando Un tiempo Para que se ponga De pie Vamos Se pone Se pone de pie Derian De pie Dennis Y Joseph De pie Vamos Muevan un poquito La silla A un lado Y que vamos A mover Esos huesitos Vamos Eso A que A decir Que ahora Me prendes La cámara Muy bien Ahora si Vamos a hacer De acuerdo A la dinámica Vamos Yo tengo Un cuerpo Y lo voy A mover Lo voy A mover Lo voy A mover Yo tengo Un cuerpo Y lo voy A mover Desde la cabeza Hasta los pies La mano La otra mano Mueve las manos Y muévelo así El codo Hay El otro codo Mueve tus codos Y muévete así Yo tengo Un cuerpo Y lo voy A mover Lo voy A mover Lo voy A mover Yo tengo Un cuerpo Y lo voy A mover Desde la cabeza Hasta los pies El hombro El otro hombro Mueve tus hombros Y muévete así La cabeza Ay, ay la cabeza Mueve tu cabeza Y muévete así Yo tengo Un cuerpo Y lo voy A mover Lo voy A mover Lo voy A mover Yo tengo Un cuerpo Y lo voy A mover Desde la cabeza Hasta los pies La rodilla Ay, ay la rodilla Mueve tus rodillas Y muévete así La cintura Ay, ay la cintura Mueve tu cintura Y muévete así Y ahora Prepárate Tu cuerpo Vas a mover Y ahora Prepárate Tu cuerpo Vas a mover 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 Yo tengo Un cuerpo Y lo voy A mover Yo tengo Un cuerpo Y lo voy A mover Desde la cabeza La cabeza Hasta los pies Y muévelo Muevelo 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 Y bájalo 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 Así Y súbele 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 Y muévete Muevete 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 Así 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 Yo tengo Un cuerpo Y lo voy A mover Lo voy A mover Lo voy A mover Yo tengo Un cuerpo Y lo voy A mover Desde la cabeza Hasta los pies Yo tengo Un cuerpo Y lo voy A mover Lo voy A mover Lo voy A mover Yo tengo Un cuerpo Y lo voy A mover Desde la cabeza Hasta los pies Desde mi cabeza Hasta tus pies Desde tu cabeza Vete hasta mis pies Muévete Muy bien chicos No sé Yo casi no entendí nada Yo que el video se les cortaba Ah, se les cortaba el video Sí No sabía que se les cortaba el video Pero a unos amiguitos se estaban bailando A ver Parece que no entendí el baile Para lo que se entendí la música Pero yo los otros amiguitos Si bailaba, no hacer tu internet Que se te quedaba Sí, eso también hay que verlo Bueno, si usted quiere aprenderse la cancioncita Se va la diapositiva Yo ya le espacé a los papitos La diapositiva para que puedan Y mueran Yo creo que no es el internet Es que en cada video Es lo mismo Es un tricón Sí, con todos los videos que usted presenta A pesar del internet Se retrasa un poco Presentándolos Por eso hay como pausas Se laguea No es que no lo entiende Y no es que se queda parado Ahí sí Bueno, mis amores Nosotros movimos Recuerda Yo le decía Nosotros somos una creación Perfecta de Dios Ese lindo ojito que hiciste Esa linda naricita que usted tiene Todo, todo, todo es una creación Hasta el último de tus cabellitos que tienes Es una creación Perfecta de Dios Deja al gatito reinando Al ratito Al puinipú No sé qué tienes en la mano Ok Muy bien, mis amores Vamos a continuar Ya Seguimos con el saludo De Manal ¿Recuerdan el saludo? ¿Se acuerdan cómo se fue? Bueno Ahorita no se pueden agarrar de las manos No, pero vamos a Cogemos las manos La una de los Sí, pero bueno No, no No podemos hacer La mano derecha Así es Es la una de vida, verdad Y virtud Ah, muy bien, José Cogemos la mano izquierda Bueno Como no nos podemos agarrar de la mano Con otra persona Porque estamos solos en nuestras casas Pero sí vamos a hacer Yo puedo ir A esta hora Está cerca Vamos a hacer la V Vamos a hacer la V Como dice De la V Vida, verdad Y virtud Y vamos a gritar Vamos entonces Todos Decimos Somos vida Gritando Somos vida Verdad Somos vida Verdad Somos vida Vamos a ver Uno Dos Tres Somos vida Verdad Somos vida Uy, no, no, no No se escuchó feo Mejor dicho ni los escuché Vamos Uno Dos Tres Somos Somos vida Y virtud No, no, no Se escuchó bajito Se escuchó bajito Otra vez Otra vez Vamos con la V Somos Somos vida Verdad Y virtud Somos vida Ahora sí Ahora sí Les voy a pedir Que tengamos los micrófonos Abiertos Y vamos a proceder A hacer la oración De mana Está ahí Vamos repitiendo Santa María ¡Gracias! Y vamos a la mané 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 De la eucaristía Amén Amén Muy bien, mis amores Ahora Sí tenemos el himno de maná Yo tengo que hacer el grupo de los papitos La letra Para que ustedes se aprendan ¿Alguien tiene el micrófono abierto y se escucha en la casa? No, no acuse a nadie porque a veces no sabemos de dónde venga y a veces lanzamos nombres Ok, mi amor Vamos viendo No recuerdo si está la letra ahí pero ya les voy a pasar por el grupo para que ustedes descarguen y tengan la letra de Manasi La vida, la verdad y la virtud La grandeza La vida de Cristo Jesús La semilla de Cristo Jesús La vida, la verdad y la virtud 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 La vida, la verdad y la verdad y la verdad La vida, la verdad y la verdad ¡Gracias! 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 ¡Guau! ¡Cuántas escuelas han jugado con la mía por las hermanitas! Yo no lo sabía que había tantas y al parecer en una de esas estaba una compañera del catecismo en una de esas fotografías allí la vi aparecer Así es, las hermanitas son muchas y hay que rezar todos los días para que existan más mujeres como la hermanita Peregrina la hermanita Susana que sigan con esa misión de seguir a Cristo hay muchas pero a lo largo son pocas y no solamente están aquí en Ecuador, ellas están en Colombia que están hasta en África el trabajo que están haciendo en África están haciendo este como una misión están ayudando a los por eso dice una gran misión de amor y de esperanza entonces así como ellos tienen esa misión de amor y esperanza es lo que nosotros en ustedes es lo que queremos en ustedes que tengan esa visión como a las hermanitas siempre por hacer el bien a la humanidad Entonces desde pequeñito como decíamos son unos niños activos participativos que queremos formar parte de este movimiento apostólico nazareno ¿Por qué decimos nazareno? Nazareno viene de Nazaret ¿Quién nació en Nazaret? El niño Jesús a el niño Jesús y es ahí en Nazaret cuando nació el niño Jesús que se podría decir que se creó la primera familia modelo aquí hablamos tenemos un papá trabajador a ejemplo de San José tenemos una madre María ejemplo de humildad y ejemplo de decir siempre sí a la voluntad de Dios y tenemos un niño Jesús que vino a dar su vida por todos nosotros entonces mira a ver ese es el ejemplo de la familia de Nazaret y es la que nosotros estamos encaminados a hacer hombres trabajadores como San José personas mujeres humildes valientes y con mucha fe como la Virgen María y una persona como el niño Jesús que tiene amor para dar mire amor no coraje no enojo no llanto no somos llamados a dar amor a dar felicidad entonces en eso se encarga este movimiento apostólico nazareno ya después les vuelvo a poner la cancioncita así para que se vean maravillados a veces veo que ustedes se quedan viendo las imágenes y guau no no le siguen a la canción mire que ahora se le pone hasta la leclita para que ustedes se vayan aprendiendo recordando los amiguitos antiguos y aprendiendo los seis amiguitos nuevos que tenemos este año con nosotros bueno mis amores ya entró Natalia Carolina me parece que le di el ingreso pero no sé si ya pudo entrar Natalia ya está Natalia adentro no mis que si ya ya el men ya entró Natalia ex muy bien sí no te preocupes la mamita ya me contó cuál era la otra amiguita que nos faltaba para saber si ya está aquí presente Leticia Leticia ya entró Leticia también Leticia Leticia creo que aún no entra bueno mire vea entonces qué es Maná José Ignacio por favor qué es Maná lee Maná es un movimiento católico de niñas niños jóvenes y adultos comprometidos que se forman para ser apóstoles de Cristo ejemplo de la madre María Sara Alvarado Puntón en compañía con las de las de las hermanas dominicas hijas de Nuestra Señora de Nazaret muy bien ahí se me fue la palabra Nazaret exacto mire dice católico pero no solamente católico porque para ser buenas personas no este si es importante porque nuestra institución es católica pero si usted es de otra creencia yo sé que usted no va a tener odio al mundo porque todas predicamos la misma fe que es el hacer el bien el dar amor verdad quien es madre María Sarita la madre María Sarita es la fundadora de la congregación de hermanas dominicas si como decía hace un momento José Ignacio mija habían bastantes hermanitas si ella fue la primera personita y fue la que ideó la que dijo vamos creando un grupo de mujeres que quieran seguir la misión de la de la virgen si ok tenemos cual es la misión del grupo de Maná Miguelito puedes leerlo por favor Miguel Martillo misión hacer vivir aquí en la misión estamos Miguel hacer vivir de Dios en diferentes contextos fundamentada en los principios de Madre María María Sara Alvarado punto a través de procesos de formación humana cristiana y nazarena dominicana para la construcción de un proyecto de vida desde desde jesucristo muy bien nuestra misión es que en un futuro tengamos niños verdad que tengan en los principios de madre María Sarita el principio de ella es el amor que nosotros seamos digo nosotros porque también estoy incluida en este movimiento este seamos personas que damos amor a ejemplo de Jesucristo también cuál es nuestra visión cómo nos vemos en un futuro Gerald por favor leen la visión promover la información y el desarrollo de líderes comprometidos con el evangelio para proyectarse en la comunidad reflejando verdaderos testimonios de vida cristiana muy bien nuestra visión es que ustedes traigan más personas que den a conocer acerca de este movimiento apostólico nazareno esa es nuestra visión en un futuro ser muchos más ya yo les decía hace un momento que nuestras cositas teníamos que era reconocer los símbolos verdad de maná este es el símbolo especial si vemos aquí en el centro vemos aquí en el centro tenemos la familia de nazaret si ve vemos a jesús vemos a maría y vemos al niño jesús mira como parte principal de de nuestro movimiento apostólico nazareno la familia de nazaret alrededor de de este logo están los símbolos que pertenecen a cada uno de la de los niveles por ejemplo yo les decía a ustedes nosotros estamos en este nivel en hilaritas si ve que significa la alegría y este es nuestro símbolo la flor de lis este es nuestro símbolo la flor de lis si usted tuviera la camiseta usted vería que este era su sello este era el que ustedes eh estaban eh hace dos años atrás ustedes eran iluminum day donde su color era el amarillo y su símbolo es la estrellita esta estrellita que está aquí si ven luego cuando ustedes ya vayan a a a sexto grados ustedes van a formar parte de fortis este es fortis este es séptimo grado y es de color rojo luego luego tenemos trames que son huellas son unos piecitos trames son huellas son unos piecitos octavos novenos ya cuando vayan a ustedes van a ser fortis cuando estén en sexto y en séptimo grado ya luego tenemos evangelio evangelio son para los niños de bachillerato mira ellos tenían una biblia también están decimos y primero veritas que es la verdad y por último como una montaña en el lobo ya yo pertenezco a este grupo donde está el rosario los new things day que son los laicos docentes es blanco es blanco new things day que son los mensajeros de Dios ya ok entonces mira estos son los elementos que forman parte del lobo de maná si me escuchan bien si me ayer que alguien estaba hablando y lo escuchaba entrecortado entonces quería saber si era mi internet ya ya se lo escuchaba entrecortado por eso que no entendía lo que el amiguito quería decir esos son nuestros símbolos ahora maná maná eh tiene un significado especial ya tenemos por ejemplo eh en el logo de maná aquí está el logo de maná así no se vea parece muy bien que digamos pero en el logo de maná ustedes se van a dar cuenta que hay una cruz aquí hay una cruz mira a ver aquí hay una cruz si es verdad si hay una cruz los colores son negro y blanco porque tenemos el color negro y blanco el blanco significa pureza y el negro significa trabajo por eso que los hábitos de la hermanita son blanco con negro porque es el color de la congregación el blanco significa pureza y el negro significa sacrificio la cruz de ellos tiene esos dos tonalidades este círculo este círculo este círculo que nosotros podemos apreciar aquí grandote representa a la eucaristía usted sabe que es la eucaristía si por eso tiene forma de hostia y está muy bien exacto muy bien José esto no tiene estado crucificado pues ya con razón está delante de la cruz mira todos los símbolos cuando uno va a crear un logo hay que pensar en todos los elementos exacto este es una este es una eucaristía la eucaristía es la hostia consagrada y como muy bien recordemos la hostia consagrada o la eucaristía es Cristo crucificado por eso que está sobre la cruz ahora si ustedes logran apreciar alrededor de la alrededor de la eucaristía de la hostia hay un tono amarillo como resplandeciente si se dan cuenta ya ya ese tono amarillo resplandeciente está aquí en este contorno que está aquí en este contorno que se lo estoy dibujando yo ahorita también ya ese amarillo resplandeciente es la luz del evangelio cuando hablamos de la palabra evangelio a que se te viene a la cabecita evangelio que es la biblia la biblia la biblia exactamente para nosotros ser sabios y para ser santos tenemos no solamente que leer la biblia tenemos que conocer la biblia y vivir de acuerdo a las indicaciones de vida que nos ponen ahí si ok mi amor y luego está la palabra propiamente dicha de maná que significa maná maná no es ese grupo mexicano que cantan no ni tampoco es la comida que diosito le mandó del cielo a los israelitas que nos enseñaron el año pasado nos enseñaron que significa movimiento apostólico nazarene muy bien ah mira vea que en la parte de arriba en la diapositiva está precisamente los colores y el significado de cada una muy bien si ustedes este gracias jose ignacio por decir el significado este si ustedes se dan cuenta mis niños la letra m y la letra a tienen el mismo color azul verdad movimiento apostólico pero esta n y esta a es unida significa nazareno por eso decimos maná movimiento apostólico nazareno si la hubiera si no la hubieran puesto todas esas sonarían mal a ver la amiguita está hablando dígame mi amor miren donde dice eucaristía en el en el en el mis mis cálmese todavía no vamos ahí todavía no estamos en el taller déjeme explicarle primero todo esto mis voy al baño y después si vemos el taller si no se adelante que después vamos a ir trabajando de a poquito nosotros el taller me se ve la cámara de miguel perez no se lo ve ya ya déjalo miguelito ya usted ya ahora este maná maná tiene varios varios niveles aquí están los niveles tenemos el illuminant day que es inicial primero segundo y tercero el símbolo de la estrella que significa la guía significa luz la virtud es del amor sus colores el amarillo luego están las hilaritas que son ustedes cuarto y quinto grado tienen como símbolo la flor del iso el significado es que dios quiere que nos brinda una familia humana y divina la virtud es la alegría y su color es el blanco luego está fortis sexto y séptimo la cruz de cala calatramia esa cruz es la que vimos hace un momento es esa cruz que tiene combinado el color blanco y negro sí este significa fortaleza y su color es el rojo reinaldo deja de jugar con la cámara por favor está jugando con los manitos de la cámara trames te estoy viendo reinaldo trames octavo y noveno sus símbolos son unos huellitas son unos piecitos ¿sí? este su virtud es la sencillez el color de ellos es el verde mira aquí están puestos los colores de cada uno de los niveles luego tenemos los veritas décimo y primero este su símbolo mi ¿por qué? mi ¿por qué miraritas dice flor de li? de li ese es el símbolo de ustedes es una florcita que que hace un momento ya se las enseñé es el último en la humildad Junior ah silencio un ratito y los colores que pertenecen a veritas es el blanco y el negro tenemos las dos últimas dominicanos ya tenemos dominicanas porque es de Santo Domingo de Guzmán Santo Domingo de Guzmán las hermanitas llevan también la filosofía de Santo Domingo de Guzmán entonces este las congregaciones se llaman Dominica ¿sí? la última es la universidad luego tenemos Evangelium que es segundo y tercero bachillerato eh su símbolo es la Biblia ¿verdad? su símbolo es la verdad y el color de ellos es del es del naranja y por último los New Tuesday que su símbolo es del Santo Rosario su símbolo es la este su virtud es la oración y el color es el azul oscuro muy bien nos vamos ahora nos vamos a ver un poquito ahora sí nos vamos al taller vamos al taller que estaba la amiguita emocionada mija el taller ahora sí va a poner el nombre en el taller ponga un nombre y un apellido y escriba su fecha vamos escríbalo hay que poner nombre y fecha en serio sí va a poner el nombre y la fecha en el cuaderno en su fanía sí si no tienes el taller este pueden hacerlo en cuaderno yo ayer les puse el tallercito en el grupo de whatsapp si papito no lo ha descargado no hay problema trabajen en un cuadernito en una hojita bueno dice ahora complete el acróstico del significado de la letra maná vamos a recordar vamos a ver no voy a regresar a la guía vamos a ver qué tan atento estuvo usted de qué color era la letra m azul muy bien usted va a pintar de color azul exacto usted va a pintar de color azul la letra m y qué significaba la m movimiento movimiento entonces te voy a poner no vamos a poner la m porque ya la m está colocada acá o si la quieren poner no sé yo no la voy a poner a mí ya movimiento sí porque es un acróstico como es un acróstico no necesitamos poner la letra primera porque esa ya está ¿verdad? movimiento muy bien por el amiguito que preguntaba dónde estaba Miguelito ya le voy a dar la entrada parece ser que el amiguito tuvo problemas con él con él ponemos movimiento m de movimiento pregunto ahora quién recuerda de qué color estaba la letra a era azul también era azul muy bien eso para que le dije preste mucha atención a los colores exactamente mi dígame Miguel es que se me puso negra en la pantalla sí mijito no se preocupe pero solamente él se estaba diciendo mire mire espérense se te tiene cerca los dispositivos que se te escuchen eco con Miguel ya mucho feo ajá qué significaba la a apostólico apostólico yo no pongo la a porque ya está entonces voy a poner post to lico apostólico apostólico ahí está apostólico ya tenemos movimiento apostólico de qué color era la n verde 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 pintamos la n de color verde y de qué color era la letra a rojo 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 era cerrado tú y era rojo verde rojo a ver la n era de color verde y la a rojo seguro que era rojo ya voy a revisar espera ah sí rojo muy bien tienen toda la razón tienen toda la boquita llena de sabiduría es de color rojo la a es de color rojo y qué significaba entonces nazareno nazareno por eso que ustedes la ven que estas están uniditas nazareno 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 ah ya no pongo la n y la a porque ya está ahí zareno nazareno 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 entonces movimiento apostólico nazareno ya hemos terminado nuestro acróstico fíjense pere ahora viene vamos moviendo la manito porque son ocho y cincuenta y cuatro ya no se olviden los colores no son cualquier color es un color este específico que tiene este cada uno de los símbolos mi hijo termine ya lo puse 님이 me espere mi hijo termine ok y lo respeto mi hijo termine mi hijo termine mi hijo termine la letra Ana no, ahí no, cuando es Nazaret lleva la TH cuando usted escribe Nazareno ahí no lleva ninguna T ni ninguna H no, yo no estoy hablando de eso, es de la NA ya me di cuenta por qué porque ya está al lado claro, es que es un acróstico, por eso completa el acróstico ok mis amores voy a retirar y nos vamos a la siguiente parte vamos a ver si usted estuvo atento con una de la misión me expresa mediante un dibujo ¿quiénes conforman maná? ¿quiénes conforman maná? las hermanas dominicas ya, solamente las hermanas dominicas los niños los adultos los jóvenes los jóvenes entonces usted dibuja los jóvenes un niño guapo como usted va a dibujar una niña disculpa que me sale todo feo porque estoy con el lápiz óptico va a dibujar una niña guapa hoy no me están saliendo ni los ojos va a dibujar una niña guapa va a dibujar unas va a dibujar unos jóvenes ¿el profesor? no, los jóvenes son los chicos más grandes los de colegio ¿sí? va a dibujar ¿por qué no una persona mayor? una persona adulta también porque imagínese que usted todavía se quede con con ese amor al movimiento y llegue hasta la tercera edad siendo abuelito y usted diga yo sigo siendo de maná yo perteneco al movimiento apostólico nazareno ¿sí? bueno ahí necesito que usted dibuje niños, niñas, jóvenes, adultos personas de la tercera edad ah, si quieren dibujar a una de las monjitas puede dibujar entonces todos nosotros conformamos maná ah, y lo pintas yo imagino a una niña leyendo un libro de la Biblia ah, si puede dibujar a alguien leyendo pero recuerda que son todos no solamente va a ser un solo dibujo tiene que dibujar a muchos porque recuerda que es un movimiento de niños niñas jóvenes adultos ¿sí? ah, muy bien aquí puede pero le falta a Diosito también y yo puse me olvidé mira, a esta persona le voy a hacer un rosario a este niño le voy a hacer una Biblia al lado un librito que parezca una Biblia ¿qué más fue? también se puede poner los profesores las profesores claro ¿y qué les parece si ustedes le ponen niños niños jóvenes ay, qué feo me sale con el lápiz óptico adultos usted le pone ahí explicando quiénes nomás conforman pueden formar parte del grupo Maná bueno, voy a quitar mi dibujo abstracto para que ustedes tengan una mejor idea y no voy a copiar esos dibujos tan geniales que a mí me han salido el día de hoy sí esos dibujos geniales que a mí me han salido ya recuerde si usted la mamita no le imprimió el taller que yo ya le puse en la diapositiva no hay problema puede hacer como hace la mamita trabaja en el cuaderno se aparece en Word en 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 papel y cómo dibujan Word ah, yo tengo un lápiz pero que no se le pierda el dibujo entonces ya voy a retirar esto son las 8 y 59 ah, por favor no ir a hacer solamente con lapicito no tenga su tiempito este, aproveche los momentos y y ponga bonito sus cositas por ejemplo yo le puedo hacer un vestidito aquí ¿qué le quiere decir? que pinte está viendo el otro día allá está viendo unas tareas que estaba actualizando algo en la plataforma y me di cuenta que mandan a veces hacen el dibujito y no lo colorean cuando yo en clase les digo a ver póngale color a tal cosa hágale esto y hay unas tareas que están llegando sin color están todas feas entonces ¿qué les digo? póngale color póngale vida a su trabajo que se vea algo bonito ¿sí? así lo va a pintar bueno mis amores estamos claros entonces son las 9 en punto voy a dar por finalizado nuestra primera hora que fue de maná te dar son las 2 en punto que fue de necesitamos que fue de